... ...al sureste de las Islas Hawái, a las 10.30 horas, hora central de México. La sombra del eclipse continuará su recorrido sobre el mar, y volverá a tocar tierra en Baja California Sur, a las 11 horas con 23 minutos. Después, llegará a una pequeña parte de Sinaloa, luego seguirá hacia Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Parte de Guerrero, Puebla, Lascala, Veracruz, Oaxaca, y abandonará el país por el Estado de Chiapas. Al dejar el territorio nacional, El cono de sombra lunar pasará por varias ciudades centroamericanas, Guatemala, San Salvador, Managua, San José. Aquí la duración de la totalidad será de 5 minutos. El eclipse continuará avanzando hasta Colombia y más tarde llegará a Brasil. La sombra de la luna habrá recorrido finalmente casi 15.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra en 3 horas y 29 minutos. Cabe mencionar que el eclipse se verá como parcial en el resto de México, en los Estados Unidos, América Central y parte de Sudamérica. Al interponerse la luna entre la Tierra y el Sol, se verifica el fenómeno, y sin duda, es uno de los espectáculos naturales más impresionantes que podemos observar. La órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo, sino una elipse. Por esto, la distancia de la luna con respecto a la Tierra no siempre es la misma. En esta ocasión, la luna estará más cerca a la Tierra, es decir, que alcanzará a cubrir por completo al Sol, y por ello, se producirá un eclipse total. En ningún caso, un eclipse de este tipo puede durar más de 7 minutos con 34 segundos, ya que la luna no puede estar más cerca de la Tierra, y por lo tanto, cubrirlo más de ese tiempo. En lo que va del siglo en la República Mexicana, se han visto dos eclipses totales de Sol y el que está por ocurrir. Esto da un total de tan solo tres eclipses en 100 años. El 10 de septiembre de 1923 se produjo un eclipse total de Sol, que fue observado y estudiado en Germanis, Durango. El 7 de marzo se observó el segundo, muy notable por cierto, en Miahuatlán, Oaxaca. En cualquier lugar situado dentro de la zona del eclipse, el fenómeno inicia con la llegada de la penumbra. Ambos discos, el de la luna y el del Sol, se acercan, uno hacia el otro, hasta que llega el instante en que aparentemente se tocan, en lo que se llama astronómicamente, el primer contacto. El disco del Sol irá reduciendo su tamaño, debido al ocultamiento que le produce el disco lunar. Aquí en la Tierra, en el sitio desde donde se observa el fenómeno, se irá notando un cambio en la intensidad de la luz del día, cada vez más pálida. En esta etapa es cuando el observador corre el peligro de dañar sus ojos, puesto que por impulso natural, desea voltear hacia el Sol, ya que la oscuridad comienza a aumentar poco a poco. Es por esto que en esos momentos deben emplearse técnicas indirectas de observación. La manera más segura de hacerlo, es a través de la televisión. Esta fase parcial del eclipse dura aproximadamente una hora y media. Unos 15 minutos antes de la totalidad, todo se torna raramente oscuro, y unos 2 minutos antes aparecen las llamadas sombras volantes, que son precisamente unas sombras como de 30 centímetros de longitud, por unos 10 centímetros de ancho, que se desplazan a unos 2 metros por segundo en varias direcciones, aparentemente dependiendo de la dirección del viento. Después, solo aparece un pequeñísimo menisco luminoso, y aparecen las llamadas perlas de Paley. En un parpadeo, antes de la totalidad aparece el último destello. Se le conoce como anillo de diamante, porque veremos en ese instante un fino anillo luminoso y desde un punto de él, un gran resplandor. Una vez que pase el efecto del anillo de diamante, se inicia la totalidad y se le llama segundo contacto. En estos momentos nos encontraremos bajo una considerable oscuridad. Viviremos una corta noche en pleno día. La temperatura disminuirá notablemente. El viento comenzará a soplar. En esa breve noche, las estrellas y los planetas más brillantes podrán observarse, y en el horizonte, apenas se asomará una luz crepuscular. La corona, es decir, la atmósfera del sol, aparecerá en todo su esplendor. Se espera que esta sea realmente extraordinaria, ya que el sol se encuentra dentro del periodo de máxima actividad que ocurre cada 11.2 años. En esta fase del eclipse, la fotósfera, que es la parte brillante que vemos del sol, estará totalmente cubierta por la luna. Su brillo es comparable al de la luna llena. Después de esos intensos y maravillosos minutos, la luna descubrirá al disco solar. Todo vuelve a repetirse, pero de manera inversa. El tercer contacto tiene lugar, e indica el fin del eclipse total. El anillo de diamante aparece del lado opuesto del sol. Después, las perlas de Bailey, y más tarde, la fase de parcialidad hasta que llega el cuarto contacto, y se da por finalizado el eclipse. El interés por observar un eclipse, ha sido sentido por igual forma por las civilizaciones que nos precedieron en todas las épocas de la historia. Esos pueblos reconocieron que su existencia dependía del sol, y siempre se le veneró como su dios principal, conjuntamente con su eterna compañera, la luna. Es una feliz coincidencia que el disco de la luna y el disco solar vistos desde la Tierra, tengan aparentemente el mismo diámetro, pero en realidad, el sol es 400 veces más grande que la luna, solo que se encuentra también 400 veces más lejos. En México, como en otras regiones del mundo, el suceso fue registrado por diversos medios. Los eclipses eran registrados y nombrados Tonatiuhualo, que significa el sol ha comido en Aguatl. En Maya, los eclipses eran nombrados Chivilquín, cuyo significado es mordida de sol, y se tenía la idea de que los jaguares atravesaban la oscuridad y se tragaban la luz solar. Existen representaciones de eclipses talladas en piedra, como la de Teotenango en el Estado de México. Se trata de un felino labrado en una roca devorando una imagen solar. A un lado se encuentra la inscripción dos conejos, que indica de acuerdo a nuestro calendario, que fue el eclipse total de sol ocurrido el 9 de abril del año 1130. En el Códice Maya, que se encuentra en Dresden, Alemania, existe el registro que indica las predicciones de los eclipses solares. Las fechas consignadas en el Códice corresponden a varios eclipses de sol observado por los mayas. Sin embargo, algunos no eran visibles en la región que habitaban. Esto es una muestra del gran avance astronómico de los pueblos mesoamericanos. Otra de las razones por las que este eclipse tiene una gran importancia, es que no tendremos en la República Mexicana la oportunidad de observar otro eclipse como este, sino hasta el 8 de abril del año 2024, que será visto únicamente en la parte norte del país. Este grandioso evento astronómico tiene a dos grandes protagonistas, el sol y la luna, y nos hace reflexionar acerca de la importancia que tienen estos astros para nosotros. El sol es una estrella, es decir, un astro que por sí mismo es capaz de generar luz y calor. El sol no es excepcional, como él, existen muchísimas estrellas, pero resulta indudable que para la humanidad su importancia es vital. La luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Nos separan de ella por término medio, 384 mil kilómetros. Su blanca luz no es propia, solo refleja la que recibe del sol. Nuestro satélite natural gira sobre su eje al mismo tiempo que da la vuelta a la Tierra, aproximadamente en 29 días y medio. Es por eso que siempre presenta la misma cara a nuestro planeta. Desde Hawái. Un cuarto de hotel cuesta en Hawái 4 mil dólares esta noche. Así es. Habitaciones en hoteles reservadas con dos años de anticipación han llegado a pedir la suma de 4 mil dólares. Cantidades que se están pidiendo alrededor de unas 50 mil personas en Hawái. El eclipse total de hoy tocó la Tierra al amanecer en un punto del Océano Pacífico Norte, al sureste de las islas Hawái, a las 10.30 horas, hora central de México. Y esta sombra continuará su recorrido sobre el mar y volverá a tocar tierra en Baja California a las 11 horas con 23 minutos. Los científicos que se han dado cita en Hawái están preocupados. Allá en el monte Mauna Kea, en donde está uno de los ocho telescopios más potentes del mundo, se teme que una nube de polvo que está en la estratosfera y que ha sido emitida por el volcán Pinatuba, que está en las Filipinas, pueda ennegrecer el cielo y no se pueda ver este fenómeno que se ha denominado el eclipse del siglo. Un eclipse que por su duración no podrá ser igualado en duración, sino hasta dentro de 150 años. Y en Hawái solamente durará cuatro minutos. Es en México, en donde tendrá su máxima duración, seis minutos con 53 segundos. El presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, se encuentra en Temisco, estado de Morelos, donde observará el eclipse. Allí estaremos nosotros también transmitiendo en su momento y quizá recogiendo algunas palabras del presidente Salinas. El primer punto por donde se verá el eclipse en la República Mexicana es La Paz, en Baja California Sur. ...de forma curva y que es atraída por los grandes cuerpos, en este caso el Sol, entonces los holandeses precisamente y los alemanes. ...corroborar en el momento del eclipse total, van a ver si es cierto que esto ocurre, si la luz se desvía. También se medirá el diámetro del Sol, la actividad de este astro que se encuentra en una de sus fases más importantes. Hay una intensa actividad solar, la cual se ve reflejada en las comunicaciones. Los radioaficionados se ven afectados por esta actividad solar, al igual que la televisión vía satélite y toda la electrónica que se transmite por el aire. Señor, aquí la comunidad, como le digo, es amplísima. Hay muchísimos científicos, gente que habla en términos que no entendemos nada en la mayoría de las ocasiones. Tuvimos la oportunidad de charlar con los científicos soviéticos. Ellos van a realizar un experimento simultáneo. Van a tomar unas manchas del Sol, ya las tienen ellos predeterminadas. Se van a fijar la atención en ellas en dos puntos, aquí en la ciudad de La Paz y la otra parte va a ser en la Habana, Cuba, para ver si es cierto que esta actividad sea afectada a la hora del eclipse. Y esto es, en grandes rasgos, lo que está ocurriendo aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que, señor, los salones, aprovechando que están de vacaciones los estudiantes de este centro de estudios, pues, han puesto los dormitorios, los salones se han convertido en dormitorios, han puesto una cantidad de cáteres tremenda, la población es enorme, se improvisaron unas regaderas en algunas partes de la universidad, del campus universitario, y los salones, pues, sacaron los pupitres y las bancas, y ahora hay cáteres, colchas y equipos fotográficos, equipos astronómicos, computadoras, una cantidad de equipo sensacional. Tenemos también ubicado aquí, señor, en este esfuerzo que realiza Televisa para presentar al pueblo de México y al pueblo del mundo, presentar este evento importantísimo, el evento del milenio, como le llaman los científicos internacionales, el eclipse de México. En este esfuerzo tenemos, precisamente en la centralidad del eclipse, en pleno desierto subcaliforniano, una unidad que en estos momentos nos está mostrando las imágenes, el desierto es bellísimo, es un lugar lleno de naturaleza, animales, las cactáceas, que incluso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ha impuesto severas medidas de control para evitar que la gente se lleve cactáceas de aquí, se lleve especies vegetales, se lleve también especies animales, puesto que esto afecta enormemente la ecología de la región. Como usted sabe, señor, las cactáceas tienen un fuerte mercado internacional, se venden a precios muy elevados. Aquí la comunidad científica está también acompañada por la televisión alemana, que realizará también una transmisión en vivo directamente a Alemania. Ahí se puede ver al fondo el camión con el cual transmiten ellos. En cada una de las ubicaciones que tienen los científicos, puede usted ver las banderas de cada una de sus nacionalidades. Esto es un lugar absolutamente cosmopolita, que el único lenguaje es la ciencia. Todos ellos se apoyan, comentan, y pues en las noches es divertidísimo reunirse con esta gente, verlos cómo hablan de las cosas que ellos saben y que pues al parecer nada más ellos entienden, porque son realmente complicadas. La Policía Federal de Caminos ha impuesto un dispositivo bastante amplio en la región, ha incrementado el número de sus elementos, de 22 a 110, de 15 patrullas a 75, para dar mayor seguridad a toda la gente que se encuentra aquí. Se comentaba mucho de que las carreteras iban a ser cerradas, que no se le permitiría a la gente circular durante el eclipse. Entonces, el comandante de la región, el comandante Villegas, platicando con él, me dijo que no, que el único que se hará es que se le solicitará a la gente... Ramón, Ramón, perdón un momento. Sí, señor, perdón. Vamos a Hawái, donde el eclipse está por colmarse, está por completarse. Sí, señor. Ya estamos viendo que casi cubre la luna totalmente al sol. Esto es en Hawái, y en el momento en que cubra en su totalidad la luna al sol, ¿qué pasará en ese momento, ingeniero Chío Reyes? Bien, vamos a tener una parte muy espectacular de lo que es un eclipse. Vamos a ver un punto brillante que va a empezar a desaparecer, va a empezar a disminuir de brillo hasta que quede totalmente cubierto el sol. Ese punto brillante, en cuanto empieza a verse la corona solar, da el aspecto de un anillo con un brillante, que es mucho, muy llamativo y provoca muchas reacciones. Ahora tenemos tres imágenes, uno de La Paz, del campamento de científicos, otro de La Matanza, que es un lugar cercano a La Paz, donde Televisa instaló otra unidad y otro de Hawái. ¿Cuál es el collar de perlas de Bailey? Bueno, mire, ocasionalmente pasan los rayos de luz del sol a través de los espacios entre las montañas de la luna, y entonces se alcanzan a ver puntos brillantes de luz del sol que está detrás, y se ve como perlas. ¿Y eso sucede en el eclipse total? En el eclipse total, pero cuando empieza a filtrarse la luz entre las montañas de la luna. Sí, o sea, puede ser al principio, puede presentarse un poco de perlas de Bailey o ya sea el final del eclipse. Vamos a estar pendientes, a ver si tenemos la oportunidad de verlas. Sí. Unos cuantos segundos, y la sombra de la luna cubrirá totalmente el esplendor del sol. Es el inicio de un fenómeno visible para 230 millones de habitantes entre los 5.300 de la Tierra. Un fenómeno natural que a lo largo de los milenios ha provocado toda clase de supersticiones y también de investigaciones por parte de todos los pueblos de la Tierra. Científicos de todo el mundo se han dado cita en México, en las costas de Nayarit, en la famosa nave Calypso del investigador Cousteau. Se prepara también para hacer importantes estudios sobre el comportamiento de los animales marinos durante el eclipse. La razón de que el cielo se vea oscuro alrededor del sol y de la luna es por los filtros. Televisa ha realizado una serie de pruebas con los filtros, con monturas especiales y lentes que garantizan la calidad en la imagen y la seguridad absoluta para los camarógrafos. Los filtros utilizados fueron fabricados por la compañía Thousand Oaks Optical de Farmington en Michigan y vendidos a Televisa por su representante en la ciudad de Monterrey, Cosmos S.A. Empieza a cubrirse el sol tomado directamente en La Paz y en La Matanza. Empieza a ser... Sí, digamos, ingeniero. Se aproxima el momento más espectacular, precisamente un... Ese es. Ese brillo, mire. ¿Ese es el anillo de diamante? Ese brillo ahorita no se alcanza a ver el anillo de brillante, pero en cuanto se empiece a ver la corona se ve mucho, muy espectacular. Creo que no lo alcanzó a captar la cámara porque en este momento tenían que quitar el filtro. Esta es otra cámara que está tomando desde Hawái. Sí. Esta es la corona solar. Como ven ustedes, la corona solar es mucho muy distinta a la que hemos visto en fotografías. Siempre se ve distinta la corona. Varía mucho con la actividad del sol. Los filtros que tienen las cámaras disminuyen la intensidad de la luz solar cien mil veces. Dan una luz amarillo o naranja y en ocasiones un poco azulada. El camarógrafo no corre ningún peligro porque no ve directamente al sol. Lo hace a través del visor de la cámara y a través de los lentes que la cámara tiene o a través de un monitor externo donde la energía luminosa ya fue transformada en elementos electrónicos. Para él es como si estuviera mirando su televisor. ¿Cuánto va a durar esta plenitud del eclipse, ingeniero? Seis minutos 52 segundos me parece aquí en... No, en Hawái no. En Hawái tengo entendido que durará cuatro minutos. Cuatro minutos y fracción, sí. Sí, dura mucho menos. Cuatro minutos y fracción. Cada once años el sol entra en una etapa de mayor actividad de la usual. Este fenómeno se llama ciclo máximo solar y se caracteriza por mayores niveles de radiación. La intensidad de estos ciclos se mide por la cantidad de manchas solares que son pequeños puntos aparentemente oscuros que eventualmente aparecen sobre la superficie del sol. En realidad estos puntos son centros magnéticos que guardan enormes cantidades de energía la cual posteriormente se libera a través de las ráfagas o explosiones solares. El 11 de julio hoy no solo estaremos en pleno ciclo máximo solar sino que además de acuerdo a los científicos de la NASA estaremos en medio de uno de los ciclos máximos solares más intensos de los que se tengan registros. El promedio de manchas solares de este ciclo supera las 200 manchas por mes desde marzo de 1990. Para los científicos reviste un gran interés la observación del eclipse pues a finales del año pasado la NASA perdió su satélite de observación Solar Maximum Mission debido precisamente a las explosiones del ciclo máximo solar. Entonces las mediciones del ciclo máximo solar de 1991 podrán hacerse en condiciones óptimas gracias a este eclipse. La Tierra comenzó a oscurecerse sobre Hawái. Entró a la isla el cono de sombra del eclipse total de Sol que convierte el día en la noche y lo convertirá en una extensa zona del planeta desde Hawái desde donde estamos viendo el fenómeno y Baja California hasta Centroamérica, Colombia y el norte de Brasil. La obstrucción del Sol por la Luna durará en su fase total alrededor de siete minutos en Hawái convirtiendo este en uno de los eclipses totales de Sol de mayor duración posible. El cono de sombra tiene 270 kilómetros de diámetro. Es el cono que proyecta la luna sobre la Tierra. Hizo su aparición en Hawái a las 11 de la mañana y 23 minutos. Este cono de sombra o umbra tiene un ancho aproximado de 260 kilómetros. Llega a tocar las costas mexicanas con una sombra de 206 kilómetros y al tocar tierras mexicanas este canal que veremos sombreado tiene un ancho de 260 kilómetros. Vean ustedes desde Hawái. ¿Qué momento es este? El anillo de diamante es el final de la fase total. Es el momento más espectacular. La gente grita y se emociona muchísimo. Y es el momento en que los animales de hábitos diurnos pues se dan cuenta de que está amaneciendo otra vez. En Miahuatlán los gallos cantaron precisamente en ese momento. ¿En el anterior eclipse? Sí. 400 mil veces más brillantes son los rayos que podemos ver del Sol cuando la Luna deja de taparlo paulatinamente y esto provoca que en el globo de nuestro ojo en el interior de nuestros ojos nos suba la temperatura a 23 grados centígrados. Es por eso que hemos insistido tanto en que tomen las precauciones y no vean el eclipse sino por televisión. la corona del Sol empieza a aparecer nuevamente. Amanece a mediodía en Hawái. La regularidad de la aparición de los eclipses de Sol como de la Luna fue comprobada desde la antigüedad por los caldeos luego por los griegos. Los eclipses se reproducen en el mismo orden en los mismos periodos cada 6,585 días. Cada año hay un máximo de 7 eclipses 4,5 de Sol y 2 o 3 de Luna y en general por lo menos son 2. Pero depende de qué parte de la Tierra de qué lugar de la Tierra se pueda ver el eclipse total. Esto es en Hawái cuando está terminando la cobertura completa de la Luna hacia el Sol. Mientras tanto en La Paz Baja California se espera ya la repetición de este fenómeno. Empieza a ser cubierto el Sol en La Paz mientras empieza a ser descubierto en Hawái. Centro de Observación y Difusión Astronómica y quien acompaña a esta delegación de Televisa ECO. Señor Rubí, quisiera yo preguntarle cuáles son los pronósticos de ustedes los científicos para la observación del eclipse en sus diferentes etapas. Sin duda es un acontecimiento mucho muy importante. Enviamos un saludo a todos aquellos observadores y cazadores de eclipse ya que hay muchísimas personas que se dedican a viajar una o dos veces por año para precisamente observar algunos minutos de totalidad. Podemos mencionar que los que estamos involucrados en el ámbito astronómico en este momento tenemos un gran nerviosismo una especie de vacío en el estómago ya que tenemos aquí una nube muy ligera es una nube muy baja pero que al momento de la totalidad si se hace más censo y llega otra nube pues muchos años de trabajo y de espera se pueden desvanecer. Hace un momento que estábamos viendo las imágenes de Hawái que se mencionaba lo de las sombras volantes sería muy conveniente mencionarle al auditorio que desde cualquier lugar de la zona donde se va a ver el eclipse como total unos dos minutos antes de que se haga la oscuridad se ven sobre el piso paredes blancas preferentemente unas bandas que corren y en el reportaje se mencionó algo esto no tiene nada de extraordinario ni afecta pero si causa descontrol entre las personas ya que no están acostumbradas a ver la pérdida de luz tan rápido. Las sombras volantes valga un ejemplo muy simple es como si observáramos el fondo de una alberca que contiene agua y al ver el piso de la alberca notáramos la misma sombra del agua esto sería explicado de manera mucho muy sencilla aquí no pretendemos llegar a profundidades científicas lo que son las sombras volantes que se manifiestan antes de la totalidad y unos dos minutos después de esta notamos en la transmisión que la corona solar es amplia la corona es la atmósfera exterior del sol que va condicionada precisamente a la actividad que se hablaba que tiene el sol cada 11.2 años ahí podemos observar claramente como está entrando el disco de la luna el negro disco de la luna invadiendo aparentemente el disco solar esto es lo que se llama el primer contacto gradualmente la luna va a comenzar a ocultar a la estrella más o menos en hora y media y al momento de la totalidad cuando lo cubrió por completo será cuando tengamos ya la experiencia por demás grata y extraordinaria de apreciar no solo la corona sino también a los planetas más brillantes que son visibles en este momento en este momento digo en el cielo que sería mercurio júpiter venus y marte hacia el lado por donde sale el sol hacia el lado este y abajo a la derecha podríamos notar la constelación de oriones cielos muy despejados y una estrella muy brillante que de hecho es la más brillante del cielo después del sol que es sirio en conclusión podríamos mencionar que la emoción que nos invade a todos los que estamos atrás de una cámara fotográfica o de un telescopio es extraordinaria ya que esto lo vemos muy pocas veces en la vida y para el astrónomo profesional los 2, 3, 5, 7 minutos resultan extraordinarios para prender más el sol señor quiero comentarle que pues Santiago Escuintla tiene aproximadamente 40 mil habitantes cifra que se ha incrementado por la llegada de cientos de turistas tanto de diversos estados de la república mexicana como del extranjero también hay varias delegaciones de científicos de otros países y de México el día de ayer ayer miércoles se llevó a cabo un experimento muy cerca de aquí en un lugar llamado Aztlán como a 35 minutos por carretera rumbo a las costas Nayaritas con un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Florida en Estados Unidos quienes en coordinación con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Comisión Mexicana del Eclipse pusieron en órbita un cohete para que este cohete estudie el comportamiento de la corona solar en el momento del eclipse en sus diferentes etapas muchas gracias el día de hoy dentro de a las 12 del día exactamente señor tiempo local porque aquí es tiempo del pacífico vamos una hora atrás en relación al tiempo de la Ciudad de México se llevará a cabo otro experimento en punto de las 12 con otro cohete experimentado muchas gracias volvemos a Hawái donde el fenómeno está terminando ¿qué pasa ahora ingeniero? bueno aquí ya está en la fase en la fase final en Hawái ya está terminando el eclipse bueno se está descubriendo el sol la luna se está ya retirando prácticamente lo más espectacular ya pasó volveremos desde otros puntos donde se observa el eclipse después de estos mensajes Lisco es el antiguo asentamiento de los indígenas se han reunido junto a los monitores de la televisión mexicana que lleva a través de la señal de eco este eclipse para verlo seguramente han llegado turistas de algunos otros lugares del país algunos extranjeros fotógrafos y especialistas que en distintos puntos del estado de Jalisco ven esto que está ocurriendo y que vemos ahora en las pantallas la sombra lunar se está ya proyectando la luna está entrando a la línea entre el sol y la tierra esta es la fase inicial del eclipse el primer contacto que se espera dure alrededor de hora y media así está calculado a las 13 horas con 7 minutos y 39 segundos se espera inicie la fase total del eclipse que durará aquí en Guadalajara en Jalisco 6 minutos con 8 segundos y estaremos llevando hasta la televisión de todos los hogares mexicanos y del mundo a donde llega eco este fenómeno Guadalajara Jalisco la capital del estado que vemos a la derecha abajo en la pantalla está muy nublado aquí tequila llevaba más de una semana con el cielo cerrado ayer abrió un poco pero hoy mágicamente como estos grandes fenómenos de los astros se ha despejado el cielo y las nubes nos permiten ver a través de los filtros de las cámaras este impresionante fenómeno que está ocurriendo ahora en la República Mexicana el gran eclipse de México licenciado Saludovsky gracias Rolando vamos a ir nosotros ahora a Matanzas estamos de regreso en Matanzas en Baja California Sur estamos viendo que el fenómeno se repite en forma similar a como lo vimos en Hawái hace unos cuantos minutos ¿qué observa usted que sea útil desde el punto de vista de un técnico como usted señor ingeniero Chío Reyes? bien mire en este momento la luna está está cubriendo ya el sol dentro de poco va a cubrir las manchas las manchas solares es un momento interesante porque también las manchas solares sirven como como punto de referencia para estudiar la rotación del sol y entonces nos sirven también para determinar con con más precisión exactamente los momentos en que ocurre el cubrimiento de las manchas y checar también las horas a que está ocurriendo este fenómeno volvemos después de estos anuncios y esta es la ciudad de Morelia Michoacán ahí tenemos Morelia Michoacán aquí tenemos Morelia Michoacán está despejado el cielo muy pocas nubes y tendremos una buena observación desde ese lugar Michoacán significa país de pescadores varios de los michoacanos hablan el tarasco lengua cantarina que encanta al que la oye la capital del estado es la hermosa ciudad de Morelia fundada en el año de 1545 que entonces llevaba el nombre de Mayadolid cielo nublado podemos apreciar también sobre la capital del estado de Michoacán vamos a unos anuncios y veremos el fenómeno desde el distrito este ya es el distrito federal empieza a ser mordido el sol como dijera muy descriptivamente alguien al observar este fenómeno en La Paz Baja California y en Matanza el sol paulatinamente es cubierto por la luna ojalá se puedan quitar los filtros en el momento justo no sucedió en lo que vimos de Hawái ¿verdad ingeniero? en el momento de la totalidad no retiraron a tiempo los filtros y por eso no vimos el primer anillo de diamante nada más vimos el final vamos con Ramón Fregoso a La Paz señor muchas gracias estamos aquí en el campus universitario de la Universidad de Baja California Sur se dice que una persona que pueda ver el eclipse se debe considerar afortunada que ya tiene muchísima suerte algunos mexicanos tuvimos esa suerte en 1970 pero entre toda la comunidad que está aquí a mis espaldas señor hay gente que tiene por lo menos 10 observaciones de eclipses los soviéticos vienen con un equipo impresionante vienen a medir tanto la radiación visual como la radiación no visual para nosotros tienen aparatos con antenas enormes y son gente que han estado recientemente allá por ejemplo en Siberia hace poco tuvieron el año pasado un eclipse total de sol allá y ahora se encuentran en México persiguiéndolo son los llamados cazaeclipses no sé si quiere usted saber algo más señor le decía señor que estamos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur Televisa tiene instalado a unos 50 kilómetros 60 kilómetros de la Paz Baja California la unidad que se encuentra en el ejido de La Matanza esta unidad cuenta con un lente especial con el que se puede recortar el sol a ver una cuarta parte del sol tiene un alcance impresionante por supuesto como usted ya lo recalcó señor tenemos los equipos perfectamente protegidos con filtros especiales y pues nuestros camarógrafos nuestra gente aquí no corre ningún riesgo puesto que el visor de la cámara es electrónico es como si lo estuvieran viendo por televisión aquí en la Ciudad de México empieza el fenómeno también ya desde algunos lugares de la ciudad empieza a verse el sol nos acaba de esconder en cuanto yo decía eso una nube teníamos ya aquí el reporte meteorológico de la Ciudad de México el día del eclipse eso es lo que se está viendo desde el planetario Luis Enrique Erro y vemos las nubosidades que él se los había advertido que serían moderados en la Ciudad de México el señor ingeniero Chío Reyes ¿qué son estas sombras sobre el sol? son las nubes son precisamente las nubes que se están moviendo sobre el sol ojalá se disiparan para que pudiéramos ver en su totalidad el espectáculo sí ahí está pasando una zona clara en las partes más oscuras donde está más densa la nube pues todavía falta un poquito falta como una hora un poco más de una hora para que se cubra totalmente el sol aquí en la Ciudad de México a través de Televisa este fenómeno paso a paso desde Hawái hasta que llegue a América Central se está viendo en tres continentes la semana pasada durante el recorrido del presidente Carlos Salinas de Gortari por Alemania muchos alemanes interesados en las cuestiones científicas y del espacio preguntaban sobre este fenómeno mientras el presidente de México intensificaba sus esfuerzos para consolidar los programas que tiene a su cargo y que ha anunciado desde hace meses se publicaba en la prensa alemana una serie de mapas y de consideraciones sobre lo que podría ser este eclipse ahora estamos viendo el mismo fenómeno desde San Ángel en el sur del Distrito Federal se ha elaborado un timbre postal para conmemorar el eclipse total de Sol un timbre diseñado por Jesús Huesca Díaz que utilizó técnicas mixtas y tintas de colores magenta amarillo y negro vamos al cerro de Tres Padres la torre de Televisa el zoológico de la Ciudad de México desde donde también se está observando el eclipse del siglo el comportamiento de los animales será algo que los científicos podrán observar desde el zoológico y esta es la toma desde el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional del cual es jefe del Departamento de Ciencias del Espacio el ingeniero Alfredo Chío Reyes que nos acompaña este mediodía en esta transmisión ¿Qué hace un planetario en este momento? ¿Cómo registra el fenómeno? Bien muchos de nuestros compañeros andan repartidos en distintos lugares también los miembros de las sociedades astronómicas se repartieron también porque tenían ya previsto que íbamos a tener problemas con el clima con la nubosidad entonces tratamos de reunir la mayor cantidad posible de fotografías del fenómeno en algunos casos vamos a tomar película video y vamos a tener vamos a procurar tener un documento más completo de este eclipse que de ningún otro antes ¿tuvieron que comprar aparatos especiales para estos estudios? Bueno, sí el Instituto Politécnico Nacional adquirió un telescopio para el planetario un telescopio de 11 pulgadas bastante bastante bueno y este está ahorita instalado en el estado de Guerrero en alguna parte no sé con exactitud a dónde fueron pero todo dependía de cómo vieron las condiciones climáticas es la Matanza Baja California Sur vamos a unos anuncios y regresaremos estamos en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Tonantintla Puebla unos 12 kilómetros al sur de la ciudad de Puebla este es el único observatorio por el que pasará la totalidad del eclipse se está realizando un monitoreo de la actividad solar por medio de fotografías secuenciales las cuales están siendo llevadas a cabo en el telescopio que tenemos aquí a la izquierda este telescopio fue donado por el ingeniero Luis Enrique Herro a principios de siglo y es un aparato mecánico el cual está llevando la trayectoria exacta de cada uno de los movimientos de la sombra lunar en el otro telescopio que tienen aquí que es el que tiene la característica de ser telescopio de un metro se hará un estudio específico de la metalicidad y gases en la superficie solar esto será de la siguiente manera el otro telescopio está cubierto y solamente en el momento de la totalidad del eclipse se destapará para verificar estos movimientos este instituto es un centro de estudios e investigación donde trabajan permanentemente unos 18 científicos los de ellos son extranjeros en realidad la mayoría de los científicos se encuentran localizados en zonas como La Paz Baja California y aquí quedaron solamente algunos de los científicos que no quisieron perder la oportunidad de observar este fenómeno mediante los aparatos que permanentemente se encuentran aquí decía yo que este es un telescopio mecánico de principios de siglo que con un sistema de reloj sigue la trayectoria del eclipse de una forma mecánica y tiene un dato curioso el ingeniero Erro lo donó con un donativo que se le dio en el gobierno del presidente Cárdenas este donativo era para que él ayudara a su sordera que era provocada por el manejo de armas propio de su condición de militar él decidió este dinero utilizarlo en la compra del telescopio que posteriormente donó a este instituto que él fundó el 17 de febrero de 1942 que se fundó en 1942 Tonantzintla tiene en este momento un muy buen clima que va a permitir una muy buena observación de este fenómeno independientemente de los telescopios profesionales tenemos aquí una toma en donde vemos a camarógrafos de la prensa nacional de distintas dependencias que están llevando registro y aquí vemos los telescopios de una fabricación mucho más sencilla en donde por refracción se está viendo el espectro ¿alguna pregunta? volveremos contigo dentro de un momento vamos a Nayarit gracias licenciado gracias efectivamente señor nos encontramos en uno de los puntos de observación instalados por el equipo de Televisa aquí en la entrada del poblado de Santiago Iscuintla cerca de la capital del estado de Nayarit continúa la fase parcial del eclipse del eclipse total de sol los científicos que se encuentran en este lugar siguen haciendo sus tomas con sofisticados equipos de fotografía me voy a permitir mencionarles algunos de los equipos con los que contamos aquí equipo para la observación del eclipse del centro de observación y difusión astronómica un telescopio newtoniano de 20 centímetros de diámetro 927 milímetros de distancia focal un telescopio reflector de 4 pulgadas distancia focal 1 metro telescopio de 900 milímetros un telescopio de 8 pulgadas un telescopio de 2.4 pulgadas un telescopio de 20 aumentos es parte del equipo con el que se cuenta en este lugar licenciado Jacobo Saludovsky en estos momentos estamos viendo en la pantalla como la luna la sombra de la luna poco a poco está entrando hacia lo que es el sol tengo también aquí un antiguo relato huichol que voy a leerle es muy breve dice así cierta vez la luna se acopló con el sol y durante 5 horas mientras el sol y la luna conversaban el mundo quedó sumido en una oscuridad casi total luego el sol se apartó y nuevamente se volvió brillante es un relato huichol de un eclipse total de sol que fue observado hace cientos de años por los habitantes de esta región del estado de Nayarit también quiero decirle licenciado que las autoridades locales las autoridades estatales han puesto mucho énfasis en lo que se refiere al cuidado que la gente debe tener para no resultar perjudicada en la vista hay que recordarle a estas personas que tienen que usar los filtros autorizados por la Secretaría de Salud no tienen que ver directamente el eclipse son recomendaciones que se han hecho aquí desde hace varios días gracias Cristín Talina si señor no solo es importante para los científicos la observación de este fenómeno desde Nayarit sino que en la isla de Mezcatitlán en la costa del pacífico se han congregado varias etnias señor para hacer ceremonias que rememoran las creencias populares esta isla de Mezcatitlán está 640 kilómetros al noroeste de la capital mexicana y es considerado el punto de donde partió en el siglo XIV la tribu azteca que fundaría en el centro del país la gran Tenochtitlán casualmente se dice que el día que partieran esta tribu se dieron concatenados tres eclipses totales de sol esto cuenta nuestra mitología señor volveremos después de estos avisos Ramón Fregoso señor continuamos aquí quisiera señalar algunos de los experimentos que van a realizar los científicos que se encuentran aquí en Baja California por ejemplo la delegación de Irlanda que viene a representada por el señor Patrick Wayman él es el el científico jefe de esta expedición van a realizar una comparación de este eclipse el eclipse de México señor con el eclipse que ocurrió en 1919 en Sabral Brasil para llevar a cabo esta observación han traído los mismos aparatos que se emplearon en aquel entonces en el primer eclipse del siglo para ver ahora el último eclipse de este siglo creo que es un dato curioso de lo que los científicos están realizando aquí en La Paz también van a grabar con cámaras de sistemas SD que es más o menos el mismo sistema con el que tenemos en las cámaras caseras las cámaras de video 8 o de VHS van a grabar las sombras flotantes y van a ver también la corona del eclipse eso es parte de las cosas que están ocurriendo aquí la temperatura es muy elevada pero desde hace unos cuantos minutos a partir de que la luna empezó a sobreponerse al sol la temperatura ha bajado está refrescando parece como si fueran ya aquí las 6 de la tarde la temperatura pues realmente es fresca a comparación del tremendo calor que teníamos hace unos cuantos minutos ahora ya la gente está un poco más desahogada la gente se mueve con más facilidad ha aumentado la actividad esto como que entró en efervescencia y los científicos pues todos sonríen todos se les ve muy contentos el clima está ideal anteayer se nos nubló a estas horas tuvimos un ensayo el día de anteayer a la hora en la que se espera el eclipse empezamos a ensayar empezó a ensayar la comunidad científica también y se nos nubló se nos nubló absolutamente prácticamente era muy difícil ver el sol y teníamos miedo de que esto fuera a ocurrir pero afortunadamente solamente en el horizonte se ven dos o tres nubecitas por ahí perdidas y entre las tomas que se puedan hacer aquí en La Paz y las que se harán allá en La Matanza pues tenemos asegurada una visión sensacional del eclipse para México y para el mundo vamos a unos comerciales y regresamos después vamos a ir a un hotel barco La Biblia Las imágenes desde Xochicalco Xochicalco fue sede de importantes congresos astronómicos que renuevan a un gran número de sacerdotes cuya memoria quedó grabada en algunas de sus inscripciones En la llamada Gruta de los Amates, los orificios permiten la entrada de los rayos solares sirviendo como indicadores de las fechas equinoxiales dentro de un ambiente místico que pudo haber sido interpretado por los indígenas como el simbólico dominio del sol sobre el inframundo Imágenes desde Xochicalco Y allí está nuestra compañera Lucy Montes Gracias Salina, gracias licenciado Buenas tardes ingeniero Chío En fin, estamos aquí en Xochicalco Un hermoso sitio en el estado de Morelos, en la República Mexicana Desgraciadamente hemos tenido un poquito de nubosidad No podemos observar este primer contacto que tuvo lugar hace unos 20 minutos aproximadamente En fin, hay muchísima gente aquí, hay muchísima gente con sus cámaras tratando de observar este fenómeno en este enorme observatorio astronómico de la época prehispánica de la Mesoamérica Que pues en ese lugar los Xochicalcas construyeron este sitio fortificado Donde se dedicaron a estudiar fenómenos precisamente como el eclipse Y tenemos por ejemplo en la estela de los dos glifos donde también determinaron los equinoccios y los solsticios ¿Alguna pregunta Talina? ¿Hay etnias ahí haciendo alguna celebración prehispánica? Tenemos algunos ritos que están haciendo grupos regionales aquí Tratando de ayudar al sol en su lucha con la luna Seguridad a fin de que los científicos no fueran molestados Ni por la prensa ni por la enorme cantidad de curiosos que se ha dado cita aquí en la universidad Todos ellos han sido restringidos a una región de la universidad Como puede usted ver, el sol es ya una uñita Como en muchas ocasiones vemos a la luna Pues ahora vemos a nuestro astro rey en las mismas condiciones que la luna menguante La gente está usando los lentes especiales, Ramón Sí Talina, la gente, algunos de ellos utilizan los lentes especiales Desafortunadamente pues hemos observado que se pasan demasiado tiempo viendo el sol Que lo ven con mucha frecuencia, no siguen las instrucciones Y hay mucha gente que simple y sencillamente se pone la mano a forma de visera Un poco como hacían los apaches en las películas del oeste Y de esa manera creen que van a ver el sol seguramente o pretenden verlo ¿Cuánto tiempo consideran que se debe ver el sol con todo y los lentes? Mira Talina, los filtros autorizados por la Secretaría de Salubridad Y por la Comisión Intersecretarial del Eclipse Te recomiendan que veas 10 segundos el sol con ellos Después que cuentes hasta 50 a fin de que sean 50 segundos Y entonces ya puedas hacer otra observación de 10 segundos Vamos a regresar, si vamos a regresar a La Paz Varios minutos antes de la cobertura total del sol Después de estos anuncios Sí señor Está así sobre la Ciudad de México Y muchos de ellos se echan a dormir Así es licenciado, los que están pegados al piso Pero los pájaros, por ejemplo, que son sorprendidos De repente los pájaros durante su vuelo Al ser sorprendidos por el eclipse Se precipitan violentamente al suelo Es también de mucha importancia este eclipse Para los estudiantes de la zoología Aparentemente está todo normal en el zoológico Veíamos ahí imágenes en este momento Y esto es La Paz, Baja California Una angosta parte del sol queda por cubrir Y ocurrirá completamente antes de 5 minutos A ver si aquí podemos observar Toda esta corona de diamante y las perlas de Bailey A ver si el anillo de diamante se ve ahí El anillo de diamante Y quitan oportunamente los filtros ¿De qué depende verlo o no, señor ingeniero Chío? ¿El anillo de diamante? Sí De que se quite los filtros Un poquito antes Antes de que se tape completamente el sol Los filtros de las cámaras Pero eso es muy peligroso, ¿no? Al finalizar la fase total en Hawái Dejaron las cámaras sin el filtro Y las pusieron hasta mucho después Ramón Fregoso, adelante Sí, señor Estamos aquí en La Paz Son las 7 de la noche Al parecer por la intensidad de la luz Ya está empezando a generarse la penumbra El sol lo estamos viendo por medios indirectos Como es la televisión Y pues observamos que ya es una uñita pequeñitita La luz, la atmósfera ha refrescado considerablemente Desde hace unos cuantos minutos Empezó a soplar una brisa muy agradable Y pues aquí son Si usted me preguntara así a ojo de buen cubero Como se dice comúnmente, señor Pues son las 7 de la noche ¿En realidad qué hora es? Aquí en La Paz es 20 para las 12 Ingeniero Chido, yo quería preguntarle Si los rayos de luz que podemos observar Durante el eclipse son 400 mil veces más brillantes Que en condiciones normales ¿Por qué es entonces que no recibimos más calor? Sino que al contrario La sombra nos hace que baje la temperatura Claro, porque no estamos recibiendo la luz De la totalidad del sol Sino de una porción ya muy angosta Ahorita estamos prácticamente el 95 Un poquito más del 90% del sol Está cubierto por la luna Entonces ya es muy poco el calor que irradia el sol ¿A qué hora estaba calculado el momento? De la totalidad de Baja California 12, 47, 31 Faltan 5 minutos Unos anuncios y regresamos ¿Qué segundos será la totalidad del eclipse? Adelante Ramón Gracias Talina Pues aquí la oscuridad va en aumento Vemos que algunas luces De estas que están reguladas Para que a la medida que la luz Vaya bajando de intensidad Se prenden automáticamente del servicio público Pues ya se están encendiendo algunas de ellas Y aquí pues la expectación es Va en aumento En la misma proporción en la que la oscuridad Va también en aumento ¿Hay algún cambio en los sonidos? Ramón Pues ¿Los sonidos del medio ambiente? Hay pocos sonidos Estos del desierto Y la Universidad Autónoma de Baja California Sur Abarca una extensión muy grande Muy muy grande Entonces no hay mucha vida silvestre Para poder apreciar eso Un minuto y 15 segundos Para la totalidad Aquí parece Talina Como esos interruptores que hay en algunas casas Que vas bajando la luz Esos que les llaman dimmers Puedes apreciar a simple vista Cómo la luz va decreciendo En algún momento estamos En cualquier momento va a empezar a correr las sombras flotantes Estamos pendientes de ellas Y pues el equipo técnico aquí en Televisa Emplazado en La Paz y en La Matanza Están dando su mejor esfuerzo Momento de gran expectación Magia Y ciencia Juntas Y desolos El sol totalmente oculto ahora Se adelantó 16 segundos a lo predicho Licenciado Señor Ingeniero Ahí está Ahí está el anillo de diamante Y hasta que desaparezca Hasta que desaparezca Ese resplandor es la totalidad Entonces No Exacto Cumplió con la puntualidad Puntualito Se oyen los gritos de la algarabía Allá en La Paz Baja California Un fenómeno que no se podrá Volver a ver en México Hasta dentro de 141 años Salina Esto es Es maravilloso Es una experiencia única Los flashes De la gente gritando El horizonte está iluminado Tenemos noche encima de nosotros Pero El sol continúa en el resto del planeta Y eso lo puedes apreciar simplemente viendo hacia el horizonte Hay como una puesta de sol General De 360 grados Y el sol es Una manchita en el cielo Luminosa Extraordinaria ¿Cuántas? Hay estrellas Hay muchísimas estrellas Por aquí está Castor y Pollux Están los planetas Venus Mercurio Júpiter Y pues La gente sigue aplaudiendo La gente sigue gritando Y si esto dura Unos minutos más Pues Todos saldremos de aquí Con tortícolis seguro En este momento Si se puede observar el eclipse A simple vista Aquí no hay ningún peligro Aquí no tenemos necesidad de filtros No hay ningún peligro Seis minutos será la duración De este momento allá en La Paz Baja California Sur Si El único problema es A las 12.53 Con 53 segundos Porque en ese momento empieza a brillar Nuevamente el anillo de diamante Es la parte más Más bella Pero es la más peligrosa Se puede ver El primer resplandor del anillo de brillante A simple vista Pero no conviene verlo más tiempo Entonces nuestra recomendación A los que nos estén viendo En La Paz Baja California Es que a partir de este momento Pueden ver el sol Directamente Para los próximos Dos minutos No lo hagan más tiempo Háganlo mejor Por televisión Y tendremos más seguridad Ya que a las 12.53 3.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 Segundos Volverá a aparecer el anillo de diamante Que es lo más bello del eclipse Pero lo más peligroso Para los ojos Talina Señora Estamos en pleno siglo XX Licenciado Y pues Conocemos la ciencia Sabemos que es lo que está ocurriendo Allá arriba en el cielo Pero le entra a uno el miedo Le entra a uno una emoción Muy especial No entendemos No se entiende bien Qué es lo que está ocurriendo Nuestro sol está Absolutamente negro Con un ligero resplandor Alrededor de él Y pues no es de extrañarse Que en culturas Anteriores a la nuestra Pues la gente presagiara Grandes catástrofes Grandes tragedias A raíz de estos eventos Mark Twain lo menciona En alguna de sus novelas En el Un yanqui En la corte del rey Arturo Menciona un eclipse Que le salva la vida Al protagonista Hay etnias En La Paz En Baja California Ramón Se han llevado al cabo Ceremonias De tipo religioso De tipo tradicional No 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 Talina Las etnias Están muy localizadas Un poco más al norte Hay pinturas rupestres Hay pinturas rupestres Que hacen alusión Según los científicos A eventos solares También A eventos estelares A una supernova Que surge Hace muchos siglos Hace muchos siglos Y que los chinos La reportaron En su momento Y hay algunas otras Culturas mesoamericanas Que también La reportaron En el borde izquierdo Y derecho Del sol Se alcanzan a ver Unas protuberancias Aquí en el borde Derecho Y en el borde Izquierdo Del sol Pero en este momento Ya Nos quitaron la imagen Momentáneamente Ahí está Toda la La corona solar Esas protuberancias Que usted mencionaba Ingeniero Chío ¿Qué son? Son llamaradas Que brotan De la superficie Del sol Algunas Llegan a medir Cientos De miles De millones De kilómetros Millón Muchos Muchos millones De kilómetros Perdón Cientos de miles Durante Varios minutos Parece que Tanto la luna Como el sol Están inmóviles Si Si pero la luna Se está moviendo Continuamente La sombra Se está moviendo Sobre Ahorita sobre la paz Entró por un lado Y ahora va a salir Por el otro Pero este Estazamiento Comenzará A las 12.53 Si No El movimiento Es continuo El movimiento De la luna Es continuo Teníamos En el dato En este momento Lo perdimos Ingeniero ¿A qué velocidad Viaja la luna? Por aquí lo tenía 650 metros Por segundo 2.340 kilómetros Por hora Por eso En algunas ocasiones Han seguido La trayectoria Del eclipse Con un avión Que viaja Dos veces La velocidad Del sonido Y pueden tener En el eclipse Total Todos los pasajeros Durante 72 minutos O algo así Entre Parece que empieza A salir un resplandor Por el lado derecho Sí Se alcanza A ver Se alcanza A ver un puntito Por ahí Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo Sino hasta el 8 de abril del año 2024 Para los habitantes de la República Mexicana La imagen otra vez, por favor Porque aquí podríamos ver perlas de Bailey ¿Nos explicaba usted que las perlas de Bailey son la luz del sol Que se filtra a través de las montañas de la luna? Sí, sí, entre las montañas de la luna Ahí está, ahí empieza a brillar el anillo de diamante En este punto ya la cantidad de luz que brota Se hace aquí, empieza a hacerse intolerable para la vista Y pues realmente lo que hace uno en ese momento Es voltear para otro lado, cerrar los ojos Pero la imagen esta se le queda grabada para siempre Pues, señor Sí El día de hoy ya es 12 para nosotros Está amaneciendo Hay una parvada de aves que está pasando, cruzando el horizonte Como si se acabaran de despertar Y ahí está El día vuelve a surgir Ayer fue jueves, hoy no sabemos qué día sea Amaneció a mediodía Es un día intermedio Amanece a mediodía en La Paz, Baja California Sur Mira el resplandor en el horizonte Este sitio es Matanzas, cercano a La Paz En los dos lugares Tenemos puntos de observación Sí, señor En La Matanza, donde está nuestra unidad móvil Se encuentra también un grupo de científicos de la Universidad de Sonora Que están realizando diferentes observaciones Acompañados por residentes de aquí de La Paz Ellos, les repito, se encuentran internados en el desierto El campamento de estos científicos Que es donde está ubicado también el campamento de Televisa Está a varios kilómetros dentro del desierto A partir de la carretera El ejido de La Matanza se encuentra a un poco más de 50 kilómetros de La Paz, Baja California Y es ahí donde se fue a instalar esta unidad de Televisa Para poder transmitir el evento Precisamente en el punto de la centralidad Ahí van a tener unos 20 segundos más de eclipse Que aquí en La Paz Esto además de científico resulta un poco surrealista También ahora puede uno entender a pintores como Magritte Que con un cielo de día Pinta las sombras provocadas alrededor de un farol Uno no se lo explica, pero todo parece lógico Tenemos aquí una información Porque desde luego que querrán fotografiar el eclipse El momento de la totalidad Y nos recomiendan que durante la parcialidad Se puede retratar con cámaras tipo Kodak de 35 milímetros manuales Cámaras económicas automáticas Cámaras de 35 milímetros tipo reflex manuales Cámaras de 35 milímetros reflex modernas y automáticas Cámaras de cine de 8, 16 o 35 milímetros Las cámaras de video de cualquier tipo Menos las que tengan Vidicom que se tañan con el exceso de luz Para ustedes que quieren fotografiar este fenómeno Señor, aquí los científicos se abrazan unos a otros Hay una emoción muy especial Ha pasado el éxtasis de esta espera Hemos presenciado uno de los eventos más milagrosos que la naturaleza nos da Señor, el sol es 400 veces más grande que la luna Pero al mismo tiempo se encuentra 400 veces más lejos de la tierra Eso es una extraña casualidad que nos permite que en ciertas épocas del año El sol y la luna tengan exactamente el mismo diámetro Que es lo que nos permite tener un eclipse de estas características Hay ocasiones que el sol está demasiado cerca o la luna demasiado lejos Y entonces el diámetro de esta, de la luna, no es lo suficientemente grande Para llegar a tapar completamente el sol Y se genera lo que se llama un eclipse anular Que es una franja de luz, es como una dona, digamos, en el sol Poco a poco va amaneciendo aquí Ahora ya tenemos una luz similar a la de las 8 de la mañana, 9 de la mañana Cuando los niños entran a la escuela ¿Los colores son diferentes, Ramón? Sí, Talina, sí, hay una tonalidad muy especial Las cosas son como de tono pastel No hay la misma intensidad de luz de un sol de las 9 de la mañana Ese es un sol como si lo vieras con lentes oscuros, con unos lentes polarizados Inmediatamente varios sopilotes levantaron el vuelo Tenemos algunos dando vueltas por aquí ¿Algún gallo que haya cantado, Ramón? Pues desgraciadamente no Aquí no tenemos ni gallo que nos cante, ni perro que nos ladre Porque estamos, te digo, en el campus de la universidad Y los estudiantes fueron desalojados Está nada más la comunidad científica No se permitió el acceso a animales Hay medidas de seguridad muy estrictas Para que la comunidad científica pueda realizar Sus labores, sus experimentos, sus observaciones Con plena comodidad, sin ningún tipo de interferencia La Sociedad Astronómica de México Se encuentra también aquí en La Paz Ellos decidieron no incorporarse al campus universitario Ellos eligieron un lugar elevado Buscaron una montañita cerca de La Paz Y desde ahí realizaron sus observaciones Tal vez en ningún momento de la historia Y sin el tal vez, seguramente en ningún momento de la historia Un eclipse ha sido visto por tanta gente al mismo tiempo Como este que estamos viendo Nos reportan que esta escena desde Matanzas En la Baja California Sur Está siendo vista en Moscú Está siendo vista en Suecia Está siendo vista en toda Europa A través de ECO Que lleva las imágenes a tres continentes Señor, precisamente por ese comentario que hace usted A este eclipse se le llama el evento del milenio También se le llama el eclipse de México Porque es donde más población lo verá directamente Estará debajo de la sombra de la luna Se hace la luz en la Baja California Sur Va destapándose el sol Sí, poco a poco va aumentando la intensidad de la luz En Baja California Los animales vuelven a su actividad normal Todo parece como si nada hubiera pasado Pero en la mente de todos los bajacalifornianos Ya se quedó este acontecimiento Porque de veras es algo inolvidable Pero esta es precisamente la luz que no debe verse Sin la protección de los filtros Exactamente Por muy pequeña que sea la porción del sol que esté visible Debe uno tener Protegerse con los filtros O verlo indirectamente Una luz 400 mil veces más intensa Que en condiciones normales Sí Y una hermosura de la composición plástica Dos imágenes sobrepuestas Una la del sol Semicubierto por la luna Y la otra la silueta de un cactus Frente al amanecer a mediodía Señor, desgraciadamente Aquí en La Paz Una zona semidesértica No hay la profusión de flores Que encontramos en otras regiones De la República Mexicana Yo recuerdo en el eclipse de Miahuatlán En 1970 Que las flores se cerraron Delante de nosotros A la vista de cualquiera de las flores Se iban a dormir Ojalá que en otras partes De la República Mexicana Podamos observar este extraño suceso Gracias Ramón Vamos a Nayarit Ahora con otra imagen Licenciado Estamos exactamente A menos de dos minutos Para que dé inicio La fase total Del eclipse de sol Una cita puntual Entre la luna y el sol Es increíble Es increíble Que estén tan retirados De la tierra El sol a 150 millones De kilómetros De la tierra La luna 384 mil kilómetros Y sin embargo Gracias a la magia De la televisión Podemos apreciar Este fenómeno Que nos regala La nocturaleza Con tanta Con tanta naturalidad En estos momentos Parece que se está haciendo De noche Aquí en Santiago Escuintla Nayarit Los fotógrafos Los astrónomos Imprimen sus fotografías Hacen sus observaciones Y están a punto De aparecer Las sombras volantes Está iniciándose Y ahí será un contacto La luna con el sol En su fase total Es importante comentar Que aquí en Nayarit Se va a dar el mayor tiempo De esta fase total Licenciado Serán 6 minutos Con 54 segundos Podemos decirle A la gente Que ve Esta transmisión En el estado de Nayarit En esta zona del país Al noroeste De la ciudad de México Que en este momento Si se pueden observar Sin necesidad De usar Los filtros de sol Ya que según Los científicos En esta parte Del eclipse No existe El riesgo Que existe Cuando se inicia La fase Cuando es la parte Inicial del eclipse Voy a pedirle Al señor Jorge Rubí Quien es el director Del centro de observación Y difusión astronómica Que nos acompaña Que nos explique Lo que estamos observando En este momento Pues realmente Sobre todo Estamos viviendo Un momento De una gran emoción Se ven las protuberancias Hacia el lado izquierdo De la pantalla No tengo bien claro El monitor Se ven unas columnas De gases Propiamente no es gas Y no es plasma El cuarto estado De llamado de la materia Consideremos que el sol No es sólido Líquido ni gaseoso Es un gran horno Termonuclear Y es la única oportunidad Que un ser humano Tiene De observar las protuberancias A simple vista Sin riesgo alguno Aquí cabe mencionar Que por favor A las familias Vean donde están sus niños Los abuelitos Es muy importante Que en estos momentos De emoción La familia Tenga un gran control Sobre los pequeños Porque pueden salir Observarlo Y cuando desprenda El disco de la luna Al solar El anillo de diamante Que son los rayos solares Que se filtran Por los valles Y atresiones lunarias Y este rayo cegador Pueden dañar La vista del observador Señor Rubí Durante esta fase total Del eclipse La gente va a poder Observar cuatro planetas Es decir Venus, Marte, Mercurio Y Júpiter Una oportunidad única Estamos ahorita Observando a Venus Unos dos minutos antes Allí podemos ver Claramente a Venus Allá se ve Júpiter Desgraciadamente Tenemos un manto nuboso Que no es muy importante Pero si nos impide No apreciar a Mercurio Es un espectáculo La verdad ahora comprendo Por qué los pueblos Prehispánicos sobre todo Quedaron tan impresionados Con esta magnificencia Recordemos que los pueblos Aztecas, Mayas Tienen registros De estos fenómenos Con una precisión Extraordinaria Y es una fortuna Verdaderamente que México Una de importantes civilizaciones Pues ahora disfrute A pleno siglo XX Del eclipse Como decía Creo el licenciado Sabludowsky Del eclipse más observado En toda la historia del mundo Ningún eclipse Ha tenido tal número De observadores La corona solar Es muy amplia Puedo decirle a usted Que se ve perfectamente Apuntando hacia el norte Y hacia el sur Filamentos Y las protuberancias A simple vista Les suplico Si me permite Estoy realizando Un trabajo fotográfico Son 21 años de espera Y sin algo más Les puedo servir Pero por lo pronto Si deseo continuar Tomando las fotos De la corona Mucho cuidado con los niños Nosotros lo vemos Nosotros lo vemos Culto al sol La isla de Mezcatitlán Considerada la cuna De la mexicanidad Ahí iniciaron Su peregrinación Los hombres Que habían de asentarse Habrían de asentarse Mucho tiempo después En el lugar Donde un águila Al sol Al astro rey A tonatiú Como era llamado Por nuestros antepasados aztecas 52 etnias Que en estos momentos Danzan Bailan de alegría Y están rindiéndole tributo Al astro rey Quien puntual recibió La cita De la luna Una cosa espectacular Desafortunadamente Estamos muy retirados De ese lugar De la isla de Mezcatitlán Pero no deja de ser significativo Que aquí en Nayarit Si hay varias decenas de etnias De toda la república mexicana Reunidas El cohete precisamente Experimental Que a las 12 Del día Tiempo del pacífico Una de la tarde Tiempo del centro de México Lleva el nombre De Mezcatitlán Que en la lengua náhuatl Significa En la casa de la luna O la casa de los mexicanos Un cohete experimental Que analizará Precisamente En estos momentos El comportamiento De la corona solar Licenciado En estos momentos Aquí en Santiago Ya se hizo prácticamente De noche Tenemos Un poco de luz Un poco de luz Pero pues Aparentemente Son aquí Las 7 de la noche La gente está Tranquila Está disfrutando Este gran espectáculo Seguimos viendo Algunos planetas Que están a millones De kilómetros De distancia De nuestro planeta Tierra Pero que en estos momentos La naturaleza Nos obsequia Nos de este regalo De poderlos apreciar Perfectamente a la distancia Como cuatro luces brillantes En el firmamento En el cielo Nayarita No es de extrañar Que en la isla De Mesquitán Se estén llevando a cabo Estas ceremonias Ya que antiguamente Esta isla Fue consagrada Para adorar A Mexitli O la luna Que era la divinidad Anterior A Huichilopoztli En la parte inferior De esta composición Es Guadalajara De noche La hora en Guadalajara Son las 13 horas Y 9 minutos Pero parece La media noche En Guadalajara De lado derecho Nayarit Arriba a la izquierda La punta sur De Baja California Sur Y esta es Guadalajara En este momento Rolando Medina Está en Guadalajara En Guadalajara Habremos de ver también El momento del Eclipse total A ver vamos a regresar A Nayarit Por favor Señor efectivamente Ya está saliendo La luna Está comenzando a salir De la circunferencia solar Voy a pasar el micrófono Al científico Jorge Rubí Para que nos explique Este fenómeno Está en este momento Lo que mencionábamos En la nida de diamante Perdón Estoy simultáneamente Tomando la fotografía Cuidado Cuidado Con esta claridad Cuidado Con esta claridad Sobre todo Las personas Que están en la zona De Nayarit En este momento Deben utilizar filtros De repente Apenas en unos cuantos segundos Tenemos lo que Eventualmente Nuestra latitud Tarda 8 o 12 horas En suceder Comienza a recuperar El paisaje Una luz muy tenue Luz mortecina Venus se sigue viendo Venu se sigue viendo A simple vista Se seguirá viendo Más o menos Unos 10 minutos Después de la totalidad Y si Definitivamente Podemos manifestar Que ha sido Un espectáculo Extraordinario Los esfuerzos Desplegados Tanto por parte De Televisa Que fueron muchos meses Mucha preparación Me consta Todo el trabajo Que han desempeñado Previamente La posición Que en este momento Tienen los camarógrafos Y vale decirlo Es sumamente incómodo El sol prácticamente Está en el cenit El sol está brillando En una gran intensidad Y esto básicamente Ha sido Pienso Pues llevar a la mayor Población posible Un espectáculo Que nos regalan A naturaleza Y que no tiene Ningún otro riesgo Más que como todo Tener precauciones Como si dijéramos Que manejar un automóvil Es algo fatal Sencillamente Hay que saberlo conducir Igualmente en el eclipse Había que saberlo observar Y en este caso La televisión Ha sido un medio adecuado Precioso Sobre todo en las zonas En donde el eclipse No se vio como total Señores pues aquí tienen En pantalla Algo que no volveremos A ver en territorio mexicano Sino hasta el 8 de abril de 2024 La gente está Perdón Perdón Jorge Rubí La gente aplaude La gente que se encuentra En este punto de observación Instalado por Televisa También quiero mencionarle Que algunos animales domésticos Poco antes de que se iniciara La fase total De este eclipse Fueron hacia sus corrales A echarse Porque pues pensaban ellos Que ya se estaba haciendo De noche obviamente Y entonces Vieron interrumpido Su ciclo normal Ahorita Ya se está haciendo Nuevamente de día Es increíble En tan poco tiempo En un tan corto plazo Primero de noche Ahora ya es de día Aquí en Ayarit Los animales vuelven A salir de sus corrales Hay mucha gente aquí reunida Con sus equipos fotográficos Todos emocionados En estos momentos El corazón Late más a prisa Tenemos 29 grados De temperatura ambiental Y ascendiendo Estamos en Santiago Estamos en Santiago Iscuintla A 63 kilómetros De la ciudad de Tepí Capital de Nayarit Y a 1100 kilómetros Al noroeste De la ciudad de México Capital de la República Mexicana Muy cerca De las costas del Pacífico De las costas Nayaritas ¿Bajó la temperatura Durante la totalidad Del eclipse? Definitivamente que sí El termómetro registró Una temperatura menor De 20, 21 grados centígrados Aquí las temperaturas Normalmente a esta hora del día Llegan a estar hasta 45 grados centígrados Imagínate el calor Sin embargo Bajaron como a 19, 20 grados centígrados Los termómetros Aquí tenemos ¿Continuó? Sí, adelante Sí, continuamos viendo Licenciado La fase total Aquí en Nayarit Es donde más tiempo Va a durar 6 minutos Con 54 segundos De los cuales Ya han transcurrido Algunos ¿Observa usted Algún fenómeno especial Desde aquí Ingeniero Chío? No Bueno Lo único que está sucediendo Es que ya se está Cubriendo totalmente El sol Este es el sol Que estamos viendo Desde aquí Desde el planetario ¿Verdad? No, estamos en Nayarit En Nayarit Ya está de salida La luna Ya va de salida Perdón Sí, aquí ya Prácticamente todo Lo que se podía ver El eclipse Ya ocurrió Únicamente Nos resta Pues ver Cómo la luna Va destapando lentamente Al sol Va aumentando La luminosidad En la zona Y ya En Santiago Y Espín En Nayarit Ya todo va Ya pasó Una noche Pues debemos Yo creo que Darles los buenos días Nuevamente Estamos ya A unos cuantos minutos De que también En el Valle de México Presenciemos El mismo fenómeno Que hemos ido Siguiendo desde Hawái A las diez y media De la mañana Malamente Porque había Muchas nubes Sobre algunos Puestos de observación En Hawái Luego se despejaron Y después De Llegar a Baja California Sur Paso a paso Hemos Seguido Este fenómeno natural Mercurio Venus Marte Y Júpiter Son los planetas Que se pueden observar Fácilmente A simple vista Al momento De la totalidad Del eclipse ¿Por qué Ingeniero Chío? Bueno Porque son Son los planetas Que están En esta región Del cielo Durante En el momento Que ocurre El fenómeno Además Mercurio y Venus Son los planetas Más cercanos Al sol Este Entonces Entonces En este momento Este Ah Morelia Michoacán Mira Sí En Morelia Michoacán A pesar de Las previsiones Del tiempo Hay una gran Transparencia Del aire Y se ha podido Ver El instante De La cobertura Total Del sol Que es Este Precisamente Durará Tres o cuatro Minutos La parte Total Del eclipse En Morelia Michoacán Y luego Casi seguramente Volveremos A observar El instante Más Hermoso Que es El más Deslumbrante En todos sentidos El llamado Anillo del brillante Anillo del brillante Que sí Es muy bello Pero muy peligroso Muy peligroso Verlo a simple vista Hay que retirar La vista Cuando la cordura Lo orden La verdad El instinto Dice ya Y Y muchas veces Uno quisiera Ver más Una persona Que estuvo presente En el eclipse De 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 Aguatlán Me llamó En varias ocasiones Al planetario Diciéndome Que deberíamos Informar esto Con mucho Con mucho Detalle Porque él Se quedó Viendo Más Más Del tiempo Permitido Y entonces Le ocurrió Este Una ceguera parcial Que Pues la La tuvo Él me dijo Que la había tenido Durante dos años Lo que yo sé Es que esta ceguera Es Es irreversible El daño Que se produce En los ojos En la retina Es irreversible Se puede detener Mediante un tratamiento Pero No se puede revertir Pues es todavía Un aviso a tiempo Porque En gran parte De la república mexicana El fenómeno No se ha registrado Y es Oportuno Saberlo Y escucharlo De boca Bien científico Para tomar Las precauciones Necesarias Continuamos Viendo Morelia Y desde Morelia El aspecto Del sol Es de menor Esplandor ¿A qué se debe Esto Señor Ingeniero Chío Esto Pues posiblemente Sea debido A que está Nublado El cielo De Morelia Ahí Pues estaban Bastante densas Las nubes Cuando las vimos Originalmente En las primeras tomas Es probable Es probable que todavía Hay muchas nubes Ahí Se ve mucho menos La corona solar Que en otras En otras tomas Que hemos visto León Guanajuato Ay caray El León Guanajuato Es de noche La industria De este Próspero lugar De Guanajuato Debe haber Detenido Toda su actividad Produciremos Menos zapatos Este año Pero valdrá La pena Habremos visto Algo que es Tan insólito Que muy pocos De los que están Aquí Por supuesto No digo estamos Tendrá oportunidad De ver El próximo Fenómeno similar En el año 2024 El pronóstico De cielos nublados En Jalisco Guanajuato Querétaro Zacatecas Y Michoacán Nuevamente estamos En Morelia Michoacán Ese está por terminar El Eclipse allá Efectivamente Es poco el resplandor Y la sombra Desde Morelia Va a llegar En dos minutos Para acá ¿Se da cuenta de eso? Señor ingeniero A la derecha De este círculo De fuego Vemos como una llamarada Una pequeña llamarada Sí Como más intensa Que el resto Sí Es de color rojizo Es una protuberancia En el sol Aquí empieza a perfilarse Perfilarse un destello De luz ya En el lado derecho Todavía se puede ver A simple vista Aquí es donde empezamos Vamos a notar Que aumenta el brillo Y luego aumenta Pero velozmente Y entonces nos obliga A retirar la vista Desde el momento En que hemos iniciado Esta transmisión Poco antes de las 11 Hasta cuando terminemos A las Alrededor de las 3 de la tarde En poco más de 4 horas La sombra de la luna Habrá recorrido Más de 18 mil kilómetros Es en los pocos segundos Ahí está Esta es la imagen Desde el cerro Tres Padres Tres Padres ¿Y este es el anillo De diamante? Sí 1706 fue el año En que tuvo lugar La primera observación De un eclipse A través de un telescopio Allá en Francia Pocos años ha pasado Y grandes avances Ha habido en la ciencia Y en la tecnología 1706 La primera vez Que un eclipse Fue observado Con un telescopio México El próximo eclipse Total de sur Será el 30 de junio De noviembre Está la totalidad En México Dentro de unos 11 meses Pero Solo se podrá ver En el sur Del océano Atlántico Plata Y esta es la imagen Del zoológico De Chapultepec En la Ciudad de México El resplandor Nos indica Que el cielo Está despejado Ya que se ve Mucho mejor Que el que acabamos De observar En Morelia Sí, aunque se observa Algún movimiento De la corona Que no es Un movimiento Propio de la corona Sino que parece ser Que algo Lo estuviera Cubriendo Como que son Algunas nubes Que están pasando Por encima Se tienen reportes De un eclipse Parcial de sol Observado Desde Amecameca México En el año De 1476 En 1496 Ya después De llegados Los españoles Se registró Un eclipse solar Que fue observado Desde Tlatelolco México Los mayas Y los aztecas Alcanzaron Un extraordinario Conocimiento Astronómico Y fueron Excelentes Observadores Del cielo Cuatro puntos Distintos Del Valle De México Captan El mismo Fenómeno Desde el zoológico De Chapultepec Que es el lugar Más céntrico De la ubicación De nuestros puntos De observación Desde el planetario Luis Enrique Erro En el Instituto Politécnico Nacional Desde San Ángel Al sur De la Ciudad De México Y en el Cerro Tres Padres Y es de noche En San Ángel Es de noche En la Ciudad De México Una ciudad Que este día Vive Un día especial De su historia En ningún calendario Está con números rojos Pero nadie Trabajó Que belleza Teotihuacán En Teotihuacán La oscuridad Completa Es alterada Solamente Por los flashes De las cámaras Que se ven Sobre un manto negro Mucha gente Fue ahí A Teotihuacán O Teotihuacán No eran las siete De la mañana Cuando ya Varios grupos Estaban ahí Para hacer Diferentes tipos De ceremonias Vestidos Con ropas blancas Y combinados Con rojo Para traer La buena suerte Y los buenos auspicios